Seguimos rodeados de cerdas realidades, esto es CERDA REALIDAD. CERDA REALIDAD. Y nos quieren gobernar con la psicología del terror, esto es NOSTROS HEROES. CERDA REALIDAD. 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 ¡Gracias! 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 Radiados de basura De cuerpos inertes en las calles Esto es Viviendo entre 1 y 3 ¡Gracias! 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 Y esto se vive en el corazón, y esto se vive en el corazón, y esto se vive en el corazón. Y esto se vive en el corazón, y esto se vive en el corazón, y esto se vive en el corazón. Y esto se vive en el corazón, y esto se vive en el corazón. Y esto se vive en el corazón, y esto se vive en el corazón. 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 Vengan a la nuclearidad, vengan a la nuclearidad ¡Ahhh! 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 SOMETIDOS A UNA VIDA DE AUTODESTRUCCIÓN ESTA ES CORRE, CORRE ESTA PUTA REALIDAD CURTICLAR SOMETIDOS A UNA VIDA DE AUTODESTRUCIÓN La vida es posible, esta vida es fecha, la oportunidad, de veras la parada de los older La vida es apple, la vida es brava, la vida es larga y la vida La vida es pecha, la vida es la vida, la vida es bella, la vida es el dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sueños del 10! ¡Gracias! 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 Y todos los curas pedófiles, esto es FALSA SALVACIÓN FALSA SALVACIÓN FALSA SALVACIÓN FALSA SALVACIÓN FALSA SALVACIÓN ¡Gracias!